El autoproclamado presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, anunció este 20 de febrero una movilización pacífica el sábado próximo en los cuarteles para invitar a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a que se sume a la oposición y permita el paso de la ayuda humanitaria, la cual también ingresará por mar. Durante un mítin que realizó en la Plaza Francia de Altamira con transportistas que le expresaron su disposición a trabajar con él, Guaidó reiteró que el próximo 20 23 de febrero, justo cuando se cumple un mes de su autoproclamación como presidente encargado, se iniciará la distribución a nivel nacional de toneladas de ayuda que permanecen bloqueadas en la frontera con Colombia. Notimex.